Muy buenas chicos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar a cómo detectar nuevas velas para que en ese evento hagamos cualquier cosa. Esto es algo que me ha pasado a mí, que no sabía cómo hacer una cosa cuando ocurre una vela y lo he descubierto ahora y creo que es bastante útil. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es tan simple como crear un asesor experto, en este caso con un bot, y vamos a poner aquí detector de velas. Y aquí ahora vamos a poner siguiente, finalizar, y lo que hacemos ahora es borrar todo esto, y aquí vamos a escribir el código. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como simplemente vamos a detectar velas, no necesitamos inicializar nada, por lo que vamos a usar la función onTick. Entonces, cada vez que ocurra un tick, vamos a comprobar si ese tick corresponde a una nueva vela. ¿Cómo? Vamos a crear la variable numCandles, bueno, numVelas, y aquí en esta variable vamos a guardar el número de velas actuales. ¿Cómo? Pues, llamando a la función vars. Y a esta función simplemente hay que pasarle, pues, el símbolo actual, bueno, o el que queráis, y el periodo actual, o el que queráis. Y ahora, eso sí, tenemos que crear otra variable para guardar el número anterior de velas. Entonces, vamos a poner prep de previous numVelas, ahí los dos puntos, velas, y esto va a ser igual a cero. Entonces, ¿dónde se pone el código para que cuando ocurra una nueva vela hagamos una acción en específico? Pues, aquí ponemos un if, y ahora, si el número actual de velas es mayor que el anterior, pues, simplemente aquí tenemos que actualizar el valor. Entonces, ponemos aquí numVelas, bueno, en verdad sería, pref numVelas es igual a numVelas. Actualizamos este valor para que solo se active esta, bueno, que solo se ponga, en verdad, esta condición cuando haya una nueva vela. Y aquí dentro hacemos la acción que queramos hacer cuando haya una nueva vela. Por ejemplo, yo quiero que se imprima... ¡Ey! Hay una nueva vela. Y vamos a poner el número de la vela, y ya está. Entonces, luego aquí dentro, vosotros tendríais que poner todo lo que queráis hacer dentro de cuando ocurra una vela. Ahora, es tan simple como compilar. Entonces, vamos ahora al probador de estrategias, y aquí, pues, tenéis que abrir vuestro bot, en este caso, detector de velas. Ahora, bueno, ponéis el mercado, el periodo, etc., y le dais a empezar. Y aquí ahora en empezar, vais a ver que, bueno, ya se ha escrito uno, porque es la primera vela. Se ha escrito aquí, hay una nueva vela. Pero si continuamos, vamos a poner esto un pelín más rápido. Si continuamos, ¿veis? Ahí se ha abierto una nueva vela, y tenemos... ¡Ey! Hay una nueva vela, y es la vela 705.693. Si continuamos, pues tenemos otra, y se abre esto. Podemos continuar, y cuando se abra otra más, pues ahí tenemos el número. Entonces, como veis, esto puede ser bastante útil si, yo que sé, cuando ocurra una vela queréis hacer algo. Y bueno, si habéis entendido cómo detectar estas velas, dadle like, suscribiros, compartid, y nos vemos en el próximo.